Si, tenías razón, que soy un robot Que miro y calculo antes de dar mi opinión Tenías razón, no hiciste la opción De que yo me rindo, cambie mi configuración Si, mi identidad mecánico artificial Es lo que articula mi manera de actuar La ciencia es mi Dios y mi corazón Igual que mi voz es igual La lotería, el amor y los juegos de azar Son la rutina con que alimento mi ser Social, mi ser química, mi entrenamiento A la vez de una disección Tenías razón, no siento dolor Y la compasión me puso entender un montón Soy un robot Soy un robot Soy un robot Fui programada para tanta noción La lotería, el amor y los juegos de azar Son la rutina con que alimento mi ser Social, no sé química, mi entrenamiento A la vez de una distracción Tenías razón, no siento dolor Y la compasión me cuesta entender un montón Soy robot Tenías razón, tenías razón Tenías razón, yo soy un robot Que mires al cielo antes de dar mi opinión Tenías razón, no existe la opción De que yo me rinda Yo soy robot De que yo me rinda Segunda